Yo voy a hacer un alegato y es que no intervenga ningún compañero precisamente en esta moción hablando de violencia machista porque nosotras tenemos que ser las que hablemos en este debate y tenemos que ser nosotras que gracias a mujeres que han luchado para que estemos hoy aquí hablando y demostrando que el espacio público también es nuestro, creo que somos nosotras las que tenemos que afrontar este debate y decir que somos nosotras las que estamos siendo violadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres.